Vamos a dar inicio a el juramento a la bandera, hoy lunes 16 de agosto, vamos a realizar el juramento a la bandera y vamos a cantar el himno nacional. Vamos a levantar la mano derecha a la altura del hombro, vamos todos a levantar la mano derecha a la altura del hombro. Bien, vamos todos a levantar la mano derecha y repitan después de la maestra, bandera panameña, vamos a encender los audios y van a repetir, bandera panameña. Jurados, radios, respetarse y dependiente con los símbolos sagrados de nuestra nación. Bien, firme. Ya podemos bajar nuestra mano. ¿Puedo ir aquí o no? 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 Bueno, ¿está tocando nada? ¿Qué tienen que tocar? ¡Gracias! 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 Bien, ya terminamos, ¿Verdad? De cantar nuestro himno nacional de Panamá. Vamos ahora a dar inicio a nuestras actividades escolar. Bien, vamos a buscar las masillas, ¿Verdad? Para el día de hoy tenemos agendado que vamos a trabajar con masillas. Vamos a trabajar con masilla, pero vamos a trabajar los números. Vamos a realizar los números con la masilla, ¿Verdad? Bien, vamos a trabajar con la masilla. Vamos a practicar los números del 0, ¿Verdad? Hasta el 39. Vamos a practicar los números del 0 al 39 con la masilla. Vamos a estar trabajando con la motora fina. También vamos a ir reconociendo los números del número 0 hasta el número 39. Bien, me comunican si ya tienen todos su masilla para dar inicio a nuestra práctica de los números. Con la masilla, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a movilizar nuestros deditos, ¿Verdad? Ya que la masilla nos hace que nuestros dedos puedan moverse, ¿Verdad? Podamos dar buen movimiento de nuestros dedos y también vamos a reconocer cada número que la maestra le va a dictar. Yo les voy a dictar un número, es un juego, el día de hoy vamos a realizar un juego con las masillas. Yo les voy a dictar un número y ustedes van a escribir ese número o van a realizar ese número con su masilla. A ver, vamos a dar inicio a nuestro juego del día de hoy. Vamos a escribir todos, vamos a realizar, disculpen, con la masilla, el número 8. Vamos a realizar con la masilla el número 8. Bien, vamos a utilizar, ¿Verdad? Esas manitos, esos deditos para realizar con la masilla el número 8. A ver, vamos a realizar todo el número 8. Luego que realizan el número 8, me lo enseñan a ver si realizaron ese 8 bien. A ver, ¿Cómo le está saliendo el número 8? Vamos a realizar el número 8 con la masilla. Estamos realizando un juego práctico, ¿Verdad? A ver, Matthew, si logras bajar, colocarlo donde está la pantalla para que la maestra logre ver. A ver, a ver, excelente, Matthew, muy bien. A ver, Gianlucas, wow, excelente, Gianlucas, muy bien. A ver, Emma, excelente, muy bien, Gianlucas, muy bien, Emma. A ver, Rubén, excelente, tu 8, muy bien. A ver, Benjamín, a ver, tu 8, mi amor. ¿Lograste realizar el 8? Yo no tengo masilla, porque yo me siento que yo era en la casa. Ya la vida, Benjamín. Bueno, Benjamín, puedes buscar tus lápices de colores, ¿Verdad? Si los quieres, vamos a ir practicando, ¿Verdad? Como si fuera un dictado y no practicamos el número 8. A ver, Antonella. Muy bien, Antonella, buen trabajo. A ver, Dylan, ¿Lograste realizar el número 8? Bien, como ya realizaron el número 8, ¿Verdad? Vamos todos a realizar el número, vamos a realizar números salteados. Vamos a realizar el número 20, vamos todos a realizar el número 20 con la masilla. Vamos a practicar todos los números hasta el 39, del 0 al 39. Vamos todos a realizar el número 20. Recuerden, el número 20 se ha conformado primero con el número 2 y luego el número 0, ¿Verdad? Ambos conforman el número 20. Esa es una familia, ¿Verdad? Vamos a escribir el número 20. A ver, Rubén, ¿Terminaste de realizar el número 20? Excelente, Rubén, muy bien. Felicidades, Rubén. A ver, Emma. Está realizando muy bien, Emma, el número 20. Estamos practicando, ¿Verdad? Y a la vez jugando y divirtiéndonos con la masilla. Y a la vez logramos identificar y reconocer toda la familia del 10, toda la familia del 20 y toda la familia del 30. Vamos haciendo todo el número 20 con la masilla. ¡Guau! ¡Qué hermoso tu 20, Gianluca! Muy bien, mi amor. Excelente trabajo. Vamos bien, Gianluca. A ver, ¿Quién más? ¿Terminaste, Sebastián? A ver, ¿Tú 20, Sebastián? ¿Cómo es lo? A ver, ¿Tú 20? ¡Guau! ¡Excelente trabajo! Muy bien, Sebastián. A ver. ¡Maja, ya terminé! A ver, mi amor. ¡Guau, Dilan! ¡Excelente trabajo! Muy bien, Dilan. El número 20, ¿verdad? Recuerden, estamos practicando los números. Estamos haciendo el número 20. Muy bien, Dilan. A ver, Antonella. A ver, mi amor. A ver el número 20. ¡Guau! ¡Excelente, Antonella! Muy bien. Así es. A ver, Emma. ¡Guau! ¡Qué hermoso, Emma! Muy bien. Estamos realizando el número 20. Ahora vamos a realizar otro número. Vamos a realizar el número 15. Vamos a realizar el número 15. ¡Guau! Bien, vamos a utilizar, ¿verdad? Nuestras manos, nuestros deditos y vamos a dar giro para realizar el número 15. Vamos utilizando la masilla, ¿verdad? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! A ver, Zoe. A ver el número 15. Bien, para los que ya terminaron de realizar el número 15, vamos a realizar... Muy bien, Zoe. ¡Buen trabajo! Vamos a realizar el número 12. Van a realizar el número 12. Van a realizar el número 12. Ya tienen el 1 ahí, ¿verdad? Así que vamos a quitar el número 5 y vamos a formar el número 2. Para que esos dos números conformen el número 12. ¡Buen trabajo, Antonella! Muy bien. Vamos todos a realizar el número 12. ¡Buen trabajo, Antonella! 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 A ver, Matthew, a ver, Matthew, el número 12, a ver cómo realizaste el número 12, Matthew. Bien, Matthew, vamos a realizar el número 12. Ya termine, maestra. A ver, Dilan. Excelente, Dilan, muy bien, buen trabajo. Porque estamos haciendo bastante, mamá. Porque la maestra lo... A él le gusta que... Bien, vamos a seguir. Vamos a realizar el número 10. Vamos a realizar el número 10. Vamos a realizar el número 10 con la masilla. Recuerden, el 1 ya lo hicimos, ¿verdad? Así que vamos a utilizar ese número 2 que acabamos de realizar y vamos a transformarlo en un 0. A ver, Sebastián. Excelente, Sebastián. Muy bien, buen trabajo. Buen trabajo, Rubén. Muy bien. A ver, Benjamín. Estamos realizando el número 10, Benjamín. A ver, Zoe. Muy bien, Zoe. Buen trabajo. Buen trabajo. A ver. Cayó el 0, Dilan. Bien. Ahora sí, muy bien, Dilan. Buen trabajo. Bien. 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 A ver, Ema. Excelente, Ema. Buen trabajo. A ver, Antonella. A ver, mi amor. A ver el número 10. Tienes el número 0, Antonella. ¿Y dónde está el número 1, Antonella? A ver. Recuerda que ambos concursos. ¿Quién es? A ver, Ian Lucas. Excelente, Ian Lucas. Buen trabajo. Bien. Vamos a seguir practicando. Vamos a realizar el número. 30. Vamos a realizar el número 30. Recuerden cómo es la familia del 30. Primero realizamos el número 3 y luego realizamos el número 0. Ambos conforman el número 30. Bien, vamos a realizar el número 30 con la masilla. Bien, Benjamín. Bien. 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 Gracias.